Muy bien, buen café El arate unere ibukumbo porichas bebuo Bendiciones Bendiciones, bendiciones a todo el mundo Un saludito a todas las personas que se van conectando El arate unere ibukumbo porichas bebuo hoy vamos a hablar de lengua vamos a hablar de hecho vayan compartiendo la directa significa salud y suerte que todos los orichas me los bendigan eso es lo que significa eso vayan compartiendo la directa para ir empezando vamos a hablar hoy de lengua vamos a hablar de hecho vamos a hablar de los varios caminos que tiene lengua y vamos a hablar de los varios caminos que tiene hecho así que yo necesito que las 200 personas que están conectadas ya compartan esta directa para poder empezar entonces cuando hablamos de lengua y cuando hablamos de hecho es un oricha polémico es un oricha que todo si Wendy voy a hablar de ese hecho ese hecho que usted está hablando es hecho a las bonis el esclavo de O'Chun ese hecho a las bonis el esclavo de O'Chun ese hecho lo hablo a O'Fung Hule y lo habla otro Jotun también se hace esclavo de O'Chun porque cuando O'Chun mantenía un matrimonio con Chang'on O'Chun tuvo que tener un aliado que le ayudara en todas las cuestiones que hacía Chang'on a todos los lugares que iba a Chang'on y si de hecho el único aliado que tuvo O'Chun cuando mantuvo un matrimonio con Chang'on fue hecho hecho a las bonis y cuando hablamos de hecho cuando hablamos de de hecho y de L'Equah siempre hemos hablado de que L'Equah no come no come de forma directa y el ley de tu no come de forma directa paloma y guinea por la razón que cuando L'Equah bajó la tierra en el norte de un Juan y medio hay un patequín que dice que los reyes de de yo eran uno era paloma y el otro era una guinea y estos le hicieron brujería a L'Equah mantuvieron una guerra al pie de L'Equah y envenenaron a todos los hijos de L'Equah entonces cuando L'Equah hace esbo se le manda a hacer esbo con corona con paloma y con guinea y los agarró con una trampa y se hizo L'Equah prohibiéndole o Juan y Mey le prohibió L'Equah que coma guinea pero hay algunos caminos de L'Equah que si comen guinea y se le da que si comen paloma perdón y se le da guinea indirectamente y los caminos de de L'Equah que comen paloma estos son los caminos de Hecho voy a mencionar los caminos de Hecho que comen paloma y después voy a mencionar los caminos de L'Equah que comen paloma los caminos de Hecho que comen paloma son Hecho a Ñanguí el Ufé Hecho a Lorín Boré Hecho a Yentolún Hecho a Burulé a Yé Hecho a Grigelún Hecho a Chiyelú Hecho a Chico Elú Hecho a Lakentú Hecho Yelú Hecho a Dunbelé Hecho a Las Banas Hecho a Ocuesa Hecho a Barán Cunquín y Hecho a Vita Hecho a Vita también se le da paloma a los otros a los otros cuando se les da cuando el L'Equah come paloma por lo normal se tiene que hacer como una capita de arena abajo arena de mar no y se le echa y el vale se le da sangre a esa arena y se pone y se pone también se le da un poquito de sangre a la cuchilla si es Hecho y en cuanto a el Etú ningún L'Equah come ¿cómo se llama esto? guinea directamente siempre se pone L'Equah en un colchoncito de arena y en un colchoncito de hierba de hierba ciruela de hierba ciruela se le pone una jícara encima se le dan unos toques a esa jícara de la sangre de la guinea y ahí es que la sangre de la guinea va cayendo alrededor y entonces después se tiene que tapar con el Ureyeye y después de la paloma cuando usted le da paloma al Etú es que bueno primero se le tiene que dar coco y después que se le da la paloma entonces se le da un gallo y entonces se coge dos dos cocos se pone L'Equah en el piso dentro de una frellera y uno de los dos Osby uno de los Osby se pinta utilizando cascarilla y el otro se pinta usando uno se pinta usando el polvo de la guabina guabina machucada y el otro se pinta usando el polvo de Osum de Osum el polvo ese que se llama Osum que es del H de Santos era Osby Osum Colá se hace eso y después se le da Osby a mi tuto L'Equah dándole cuenta de lo que se va a hacer y se aguante el Osby sobre el H de Guah se le arranca la cabeza a Ley L'Equah o sea se procede como se tiene que proceder y se le echa el hierbale al Osby primero y alrededor del H de Guah en el piso y después cuando tenga el cuello sangrentado y eso se le va borrando todas las hierbas y todas las cuestiones que tiene ahí así es más o menos que bueno hay varias formas de dárselo y después la juju del H de Ley L'E solo se le echa en el Osby y sobre el círculo es que se da sangre ahí en todo en toda esa cuestión se le prende dos velas se le da como a veces borda y después las H de Ley y los guiñales se hacen con Ori se le ponen al ecuá con dos con dos hícaras independientes en dos hícaras independientes con el Osby y se pregunta después siempre que se le da el ecuá se tiene que pedir el ecuá no se pide con maracas se le pide con el agogo dos batalás y se canta y ese más o menos es el el concepto si es un Osby o es un santero quien le está dando paloma o viene a el ecuá o ha hecho lo puede hacer simplemente que él no puede pintar no puede pintar Osdum de Ifá se le da de una manera una manera diferente si es si es por la parte de Ifá que un babalado le está le está dando Egele o Etu a el ecuá se tiene que pintar los chaturás se tiene que pintar los osbaras se tiene que pintar los canallecos señores compartan la vayan compartiendo la directa que la directa de hoy va a estar buena vamos a hablar bastante del ecuá vamos a hablar bastante de hecho a la ecuá es un camino del ecuá que nace en Osberdí y ese camino del ecuá es el esclavo de Yemayá hecho a la ecuá por eso ha hecho a la ecuá siempre que se le va a sacrificar para un ecuá específico que se le vaya a sacrificar a ese ecuá a mí me gusta hacerlo en la arena para después la sangre que se le dio ahí las plumas y toda esa cuestión que está ahí quitarla con la misma agua de mar y lavar el ecuá con el agua de mar y eso es un ecuá que la verdad que eso es un cañón cuando hablamos de los siete el lenguas siete lenguas como tal que comen paloma tenemos que ver que los primeros siete lenguas que comen paloma son hecho a la que fun hecho a la que fun come paloma que es el hecho que es el hecho que recibe los barrios que ese hecho se entrega de oba a oba el hecho no entregan los obases bueno que yo se no se entrega por ifad si existe yo por lo menos tengo hecho y eso me lo entregó un oba hecho a la hecho a la que fun hecho a la que fun hecho a frá hecho coima coima y hecho a la quinto son los siete el lenguas que que comen que comen palomines y cuando hablamos del lenguas tenemos que hablar cuando hablamos del lenguas y cuando hablamos de hecho tenemos que hablar de hecho unipaco hecho unipaco es una espiritualidad una divinidad que emanó de hecho que la gente piensa que vive en la nuca de hecho no vive en la nuca vive entre entre la parte de atrás del cráneo en la parte superior del cráneo y en la parte inferior y en la nuca o sea entre la voy a enseñar hecho unipaco vive aquí entre la parte superior del cráneo y en la parte inferior de la nuca en esta parte aquí que se puede decir que se hace una masa hay personas que tienen una masa por ejemplo yo tengo una masa aquí aquí en esa masa es donde vive hecho unipaco y es donde viven los espíritus masculinos si nos vamos por los ordum del caracol en el yoko megi está estipulado eso si nos vamos por los ordum de fa está estipulado que en donde viven los espíritus masculinos es en el chupacó y en la parte de abajo por la cintura viven los el cunfemeninos que eso está en el hirete hierro pero bueno eso es otro tema lo que vamos a hablar es que este es chupacó o es chupacó en realidad lo que pasa es que la B se pronuncia como P en algunos casos del dialecto de Uruguay cuando hablamos de hechos esto es un hecho que no se recibe todo el mundo bajamos a la tierra con este hecho hay dos divinidades con que el ser humano baja a la tierra una es positiva y la otra es negativa compartan esta directa por favor compartan esta directa que hoy va a estar muy productiva la directa vamos a hablar de hecho y vamos a hablar del lenguaje para que entiendan la diferencia de estos dos va a ser una directa de hecho y una directa del lenguaje cuando el ser humano baja a la tierra cuando nosotros nacemos como tal nosotros automáticamente nacemos con dos divinidades una positiva y una negativa la primera divinidad que es la positiva es Ori y la primera y la segunda divinidad que es la negativa cuando hablamos de Ori Ori es bueno Ori quien percibe Ori es quien percibe quien percibe el destino quien percibe los deseos quien percibe quien percibe todo lo que alimenta al destino y al futuro de un ser humano Ori es quien alimenta el camino quien alimenta el proceder quien alimenta Kadara Kadara por eso yo siempre digo cuando digo Ire Ogo Ire Oma a mi me gusta decir Ire Kadara Kadara significa Kadara el destino por el cual nosotros procedemos Ire Kadara entonces ese es Ori en un concepto sencillo explicándolo y Es Chupacuo Es Chupacuo para empezar no se recibe y en segunda no tiene collar ¿por qué? porque se dice que el collar de Es Chupacuo es el cuello del ser humano dice Wendy Just Voodoo usted es el mejor People making fun of my shit bueno me lo compré en New Orleans y entonces como ves me gusta mucho el Voodoo la 21 División me gusta el Sanse me gusta todo eso tú sabes Just Voodoo you got a Voodoo Voodoo Papá Candelo Barón Samadí Bonsoir a la sociedad entonces pero bueno vamos a dejar la 21 División y todo el francés y escribir el tía no es aparte que a Cheo Wendy entonces el collar de Es Chupacuo Es Chupacuo no tiene collar el auténtico oridundo collar de Es Chupacuo es el cuello como tal el cuello es el collar de Es Chupacuo porque ustedes creen que algunas personas bueno eso le pasa a algunas personas eso no le pasa a todas las personas cuando trabajan mucho cuando sacan mucho sudor a las personas un poquito obesas y esto le pasa a los flacos también no solo a los obesos cuando no se bañan cuando trabajan mucho Zapatze Napule Yoyo aquí le lié a Polanzón y Patuá hoy vamos a empezar a hablar en el tiano bendición maijado dale saludo ahí un saludito a maijado Yoyo que vive en Miami que se ganó 29.500 dólares hace unos días y me regaló a mi esposo y a mí nos regaló 2.500 dólares me lo mandó por Zelle me ha hijado Yoyo muchas gracias a mi hijo maferefun yansang y chango dice yo si el ahijado ahí nos regaló un dinerito fue para el bingo ahí al casino de Miami y el tipo se ganó 29.500 dólares iré iré os demata bolé bolé muchas felicidades que te lo ganas otra vez y entonces nunca se han fijado como las personas se les hace un collar de churre aquí alrededor del cuello se les hace un collar de churro un collar de sucio de suciedad y ese collar es negro y ese churre es negro bueno ese es el verdadero collar de chupacuó que hace presencia en la vida del ser humano cuando el ser humano trabaja mucho suda mucho no se baña el chupacuó empieza a posesionarse de esa persona porque esa persona a lo mejor no está teniendo un buen morir porque dice Alberto dice el bokeh me dijiste en el vivo de cuatro horas de los hordes un alpiste de coco de huevo espectacular conseguí trabajo conseguí trabajo y me llegaron muchas cosas para mis santos para mis santos doy testimonio que eres un berraco coño Alberto muchas gracias berraco en Cuba significa anormal pero berraco en Colombia significa una persona como decimos en México super chingón una persona muy buena una persona que ya tú sabes un animal como decimos en muchos países pero bueno muchas gracias por ese complemento si muchas personas hicieran los esboces que I actually give in my life los esboces que yo en realidad mando en mis lives y los hicieran se dieran cuenta que que si no hay un esbo que yo no dé que no me haya hecho yo y no me haya funcionado entonces ese collar negro que se nos forma así representa la la vivencia de Chupacu en el cuerpo de nosotros creo que sí creo que es uno de los puntos energéticos más fuertes del cuerpo por eso es indispensable indispensable cuando rogamos la cabeza refrescar ese punto de Chupacu de Chupacu representa nuestra existencia y nuestra sombra por ello se sienta en la base de la nuca este hecho nosotros lo tenemos todos en el momento en que nacimos por eso es que no se recibe y cuando se hace la relación de cabeza se le da coco en la nuca y tenemos que saber que es Chupacu cuando come cuando nosotros queremos alimentar a la divinidad de Chupacu para que los problemas para apaciguar los problemas apaciguar los osobos apaciguar las negatividades apaciguar las contrariedades lo que come es Chupacu es osadie fun fun pollón blanco pollón blanco usted puede amar un obao usted puede amar un oriateu usted puede amar un santero con conocimiento no tiene que ser urbano abalado puede llamar un babalado esto lo puede hacer los abalados también obviamente y bueno a mí me gusta hacerlo acostado en un estera boca abajo puedes poner a la persona sentada se va a embarrar un poquito de sangre pero bueno se le da coco a Chupacu porque está la robación cuando uno ruega la cabeza uno tiene que rendirle pleitesí refrescar el Chupacu obligado pero cuando uno le da de comer directamente y refresca o ruega a Chupacu no tiene que rogar la cabeza eso es para que ustedes me vayan entendiendo lo importante inminente y vital que es Chupacu que es Chupacu Ori es para que te dé lo bueno Ori es circunstancial sumamente importante indispensable también pero es circunstancial Ori tú alimentas tu Ori para la salud que te levanta etc 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 pero es Chupacu es para eliminar borrar todos los osos apaciguar todos los osos dice dice mira aquí tengo el primo mío que es un beche oye primo saluda esto es más de 30 grupos y compartí con todos me van a bloquear los oye compartan 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 para que la gente aprendan el concepto de Chupacu entonces Chupacu representa nuestra existencia representa nuestra sombra por eso es que es muy importante darle de comer a Chupacu de comer pollón blanco pollón blanco después que tú le dales entonces ruega ahí a Chupacu y esa es la cuestión de Chupacu ahora a Chupacu es muy importante que ustedes sepan que las mujeres tienen un sexto sentido eso está en muchos las mujeres tienen un sexto sentido que el sexto sentido de la mujer vive y está arraigado a Iguayuri Iguayuri que es el tercer ojo que habla en ordiloso pero el sexto sentido del hombre vive en Chupacu ¿ves? a Chupacu se le relaciona con el sexto sentido y él nos cuida y nos guarda cuando estamos en paz con él este Chupacu fue enviado por Olofin a cada persona para que vea por qué para que vea el por qué cumplimos el plan que nosotros tenemos que cumplir en la vida y el destino escogido por Ori antes de nuestro nacimiento ahora les voy a explicar algo un detalle muy importante inminente y vital que es de hecho Paco ok el ser humano vamos a suponer David vamos a ponerme a mí como ejemplo está sucediendo un problema X un problema X está sucediendo y yo quiero tomar una decisión a cómo reaccionar a esa acción porque toda acción conlleva una reacción y quiero tomar una decisión y entonces mi Ori me dice no espérate tienes que pensar las cosas con cabezas frías tienes que pensar las cosas con inteligencia tienes que pensar las cosas con sabiduría tienes que pensar las cosas con consecuencia con sapiencia tienes que pensar las cosas sabiamente tienes que pensar las cosas en su momento porque cada cosa lleva cada cual con su cara alguien y cada cosa lleva su momento espera, deja que pase unos días piénsalo con cabeza fría que para eso uno tiene cabeza y cerebro que no es solamente para tener pelo sino para ponerle en acción que es para pensar ese es Ori ya hay el momento, esa es la acción de Ori ahora, ¿cuál es la acción de Chupacuo? oye, deja acá monina, ¿cómo tú vas a dejar que esta gente te meta en el pie de esta manera? ¿cómo tú vas a dejar? no, 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 si David, pero mira que tú también eres hombre, tú también tienes boca David, tú eres desmarinado, tú eres los pocitos oye, dile cuatro cosas, al final del día que piensen lo que le dé la gana la gente, al final del día que todo el mundo dice con las palabras ese es Chupacuo este es Ori voy a Nueva York a raspar un santo me hospedan en un hotel salgo a fumar y hay dos muchachas bien parecidas, jovencitas diciéndome, ¿cómo está? que esto es decirlo, ustedes saben que las gringas son un poquito frescas vamos a tomar una cervecita que esto es decirlo y entonces Ori dice no, 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 no yo estoy casado yo soy un hombre comprometido yo estoy enamorado de mi mujer aparte que sí, en realidad estoy súper muerto en la plancha con mi mujer y ese es Ori aparte tienes que tener cuidado a las enfermedades venerias entonces ese es Ori pero ahora ¿cuál es el trabajo de Chupacuo? mira para eso eso es un pan que nada más le falta en queso mira mira para eso eso es un pan que nada más le falta en queso mira para ese bombón nadie se va a enterar ahí no está tu esposa que esto que sí lo otro ese es el Chupacuo entonces la mayoría de los hombres van cometen el error después vienen los embarazos fuera del matrimonio después vienen las situaciones después viene que la esposa le da un machetazo en la cabeza después vienen las separaciones y dice Mercedes Sánchez Reina ponle los ovega pero fue un ejemplo dice Reina está puesta hace rato ejemplos de la vida que así sucede vamos manejando en la calle alguien nos saque el dedo ya yo mismo lo he hecho vamos a muchos años uno para y discutimos y y no sé qué cosa ese 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 es el Chupacuo la la influencia negativa en el ser humano porque eso tengo canamegi o bitele o fotelo en vero que chavo que chavo en vero con malolbe fun que en full full malolbe el Chupacuo a tan pacuón ni o calamegi a tan pacuón ni pacuón ni los da que a dar ni cancofo a no la cancofo ni la ya ni fa fun a ti lona ni a lona a dirayé orí un rezo bonito ahí de el Chupacuo que le di entonces eso es el Chupacuo la negatividad que quiere influir sobre la positividad pero como cada quien y cada cual escoge un orí en el cielo y como no todas las personas alimentan de la misma forma y de la misma manera a orí en la tierra hay muchas personas que se dejan dice el gen si es sinvergüenza el Chupacuo se dejan influenciar por las acciones de el Chupacuo entonces cuando hablamos de el Chupacuo tenemos que hablar de estas cosas porque son las contrariedades de el Chupacuo todos los elenguases tienen sus traducciones todos los elenguases todos los hechos tienen sus traducciones es como decir laroye tú que puedes ser bueno y malo la palabra laroye laroye significa tú que puedes ser bueno y a la vez malo y el elguá tiene dos madres si nos vamos a un ordum 26 minutos 380 gente vamos caballero compartan 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 el live compartan el live que Just Boudou compartanlo vamos compartan el live que esto es lo único que yo pido y la cosa se va a poner rica hoy con el Chupacuo y Genesey vamos a hablar de Chupacuo mira Genesey cuando hablamos de Chupacuo 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 es un hecho que está en los Dijekun lo hablo Dijekun lo hablo Chepunle lo hablan varios Ordum Chupacuo tanto por Caracol como por Ifa de hecho yo conozco un poquito de ese hecho porque ese es mi hecho ese es el camino de mi lenguaje que fue mi cabeza Chupacuo Chupacuo es el devorador o sea no el devorador sino el Chupi es el que provoca los arayés el Chupi es el que provoca los problemas el Chupi es el que provoca los arayés el Chupi es el arayento eh ¿por qué el Chupi es el arayento? de hecho donde vive el Chupi el Chupi vive en las cuatro esquinas el Chupi vive en las cuatro esquinas en los cruceros y el Chupi el trabajo de Chupi El trabajo de Chubbí es vivir en las cuatro esquinas de las calles para causar los accidentes y que la sangre del ser humano se derrame en el suelo. Porque Chubbí lo que se alimenta es de sangre del ser humano. El Chubbí come sangre del ser humano. Vaya, para que ustedes entiendan esto, que yo les estoy tratando de comunicar. Ese es el trabajo de Chubbí. Eh, cuando vamos a Echu a Laroye. A Laroye, Echu Laroye es un hecho, uno de los más importantes. Uno de los más que se hace, uno de los más que se hace en presencia. Porque sí, Milton, el Chubbí es así. Echu a Laroye es un hecho que vive en los montes y es el hecho que influencia, cae la influencia de ese hecho sobre los animales. Porque es el que le pone la rabia de los, perdón, de los animales en la fauna. Es el que pone la fauna. Es el que pone, perdón, es el que impone la rabia en la fauna. La rabia en los animales. Que los animales estén predispuestos. Que los animales estén predispuestos a atacar. Es el que influye. Por eso las personas que tienen Echu a Laroye no deben de tener animales en la casa. Y si tienen animales, deben de ser animales, animales dócil, animales tranquilos. Si vas a tener un perro, un perrito chihuahua, un pekiné, un chitsu de esos. No puedes tener un chau chau, ni un doberman, ni un pitbull. Porque de hecho a Laroye tarde o temprano va a influenciar, va a influenciar por la materia y el cuerpo de ese animal. Sí, mi mamá, por favor. Bueno. Déjamelo aquí. Estoy leyendo los comentarios. Entonces eso es lo que pasa con este. Cuando me preguntan de Echu, de Echu, de Echu, de Echu, las boni. Tenemos que ver que hay un pataquí en Irosoate, que por la hocha de ese pataquí está en Metanlá. Donde dice que Echuá era hija de Udua, ¿no? Y vivía en un cautiverio como tal. En una cueva que en el fondo de la tierra se comunicaba con el mar y los otros tipos de naturaleza, ¿no? En la tierra. Y entonces a esta la custodiaba Bromu y Brociá. Pero Bromu era con ella más complaciente que Brociá. Y a pesar de las instrucciones que tenía de cuidar a Echuá, le permitían ciertas cosas que no podía hacer el otro. Y entonces se paseaban por el mar, la lorilla del mar. Cosa que le gustaba mucho a Echuá. De estos paseos comenzó a nacer una cierta simpatía. Lo escuchen el pato aquí. Una cierta simpatía entre ambos que se convirtió en como que una traición, una traición, un enamoramiento. Y nació el romance entre los dos. Terminó ese romance entre relaciones sensuales, quedando Echuá embarazada. Entonces, desesperada y temerosa de la ira de Ordua, decidieron eliminar a la criatura, ¿no? Y que se estaba en el vientre de Echuá, decidieron ir a ver Osain y se escaparon. Les estoy haciendo el pataquí este para que vean cómo nace este tipo de hecho. Este hecho como tal. Y entonces, aprovechando que Eurosea dormida fueron a casa de Osain y este preparó un beberaje a base de las raíces de ciguaraya, palma realya, gruma. Y entonces, Echuá bebió aquello durante nueve días. Que esto es uno de los secretos para que una mujer aborte. Que esto no se le puede estar diciendo a cualquier persona, ¿no? Y al cabo de... Y al cabo de sintió fuertes dolores. Y al cabo sintió fuertes dolores. Y expulsó el feto. Pero ya este... Pero ya cuando Echuá había expulsado el feto, ya este tenía vida. Y decidieron enterrarlo para así tapar el pecado de los dos, ¿no? De Echuá y de Bromú. Y entonces fue cuando Bromú aprovechó un momento libre y fue a buscar a la palma. Fue a buscar la palma a la orilla del río para enterrar al niño. Pero Bromú, ya que había notado algo raro en la conducta de estos dos, en la conducta de Echuá y de Bromú, siguió a este último. Y vio lo que estaban haciendo, descubriendo el secreto del amor de Ojo. Entonces Bromú, despechado y celoso, fue en busca de Ordua y le dijo, Ven para acá, que te voy a enseñar algo que tú vas a conocer, un gran secreto. Y llevó a Ordua a la palma. Que estaba en la orilla del río. Y entonces ahí desenterraron. Bromú y Ordua desenterraron a la criatura. Y dice, mira esto, conoce esto. Ordua sorprendido le dijo, no, pero es un eleguá y está muy lindo. Desde hoy, desde ahora en adelante, este será mi eleguá. Y entonces Ordua saca a ese niño de la fosa y mandó a que le dieran un pollón. Y le puso por nombre a Bonnie. Echuas Bonnie. Y entonces Brosea, temeroso, al ver de la alegría de Ordua, guardó su secreto. Y Bromú y Ordua siguieron amándose en el secreto. Y Echuas Bonnie sigue viviendo con su abuelo, que es Ordua, que lo considera un eleguá. Ese es el eleguá. Ese es el hecho de Ordua. Echuas Bonnie, que nace en... Yo creo que es... En Irosoate. Eso es por la parte de Ordua. Y por la parte de Ochun, en Ofunasbe habla hecho a las Bonnie. Que para consagrarse hecho a las Bonnie, se va al río, hay que ir al río. Que ya cuando hoy en día hay gente que te consagra hecho a las Bonnie, te pone un poquito de pescado, jodía, maíz tostado, h, cosas así. Y ya te entregan hecho a las Bonnie. Ese no es hecho a las Bonnie. ¿Pero usted consagrará el hecho a las Bonnie? Eso se hace en el río. Se tiene que llevar el Ochun de la persona. Eso va al balado, va la persona. Se lleva el Ochun de la persona o el Ochun del Bavalado en caso de que la persona no tenga santos hechos. Pero la cuestión es que hay que llevar el Ochun, hay que abrir un hueco, hay que poner en un hueco tres pedazos de plátano macho en un plátano se pinta. Yo les cuento esto porque yo tengo hecho a las Bonnie. Tengo hecho a las Bonnie y tengo hecho a las Bonnie. Bueno, que de hecho en la punta tiene que llevar un ayer, tiene que llevar un collar de chum, tiene que llevar varias cosas. Hecho a las Bonnie. Y bueno, ahí hay que poner tres plátanos machos en el, en el, adentro de hueco, se pone hecho a las Bonnie, se pone un chum fuera de hueco, al lado, se sazonan esos tres plátanos con algo que no les voy a decir y se ha pintado Cheturá, se ha pintado Furnasbe, se ha pintado. Gracias, mamá. ¿Qué? Un besito. Thank you. Me la vi. Me la vi. Y así, más o menos, de esta forma que vuelvo y repito, o hay que la redundancia no voy a decir de... es que se entrega Hecho a las Bonnie. Hecho a las Bonnie, como yo estaba diciendo al principio, como yo estaba diciendo al principio, a las Bonnie es el esclavo de Hochum, el único que le pudo dar la felicidad de Hochum, cuando, buenas noches Tatiana, buenas noches Christian, o Babba Talá. No, Hecho a las Bonnie es una cosa, y Hecho a las Bonnie es otra cosa. Hecho a las Bonnie, o dar a la topa hoche, o dar a la topa hoche, Hecho a las Bonnie. Entonces, entonces cuando... Cuando hablamos del esguá, cuando hablamos de... de uno de los cantos principales para llamar al esguá... Gracias, man. ¿Qué pasa? ¿What? Sí, pero bueno. Cuando hablamos de uno de los cantos principales para llamar al esguá, hay un canto que nace en Osaúnle, o en Osa... en Osaope, ¿no? Que dice... Que significa... Con la punta de la navaja. O dar a colorirle yo, Babba Semin. O dar a se refiere a Hecho o dar a... Co, no permite el yo, que la tragedia o los asuntos legales se pongan sobre la cabeza de mi papá, de mi papá, ¿no? Y el canto, ese canto... Y chon, chon, a ver... Y chon, chon, a ver... O dar a colorirle yo, Babba Semin. Y chon, chon, a ver... El canto hace referencia a cuando la humanidad ponía sus cargas, sus problemas, sobre la cabeza de Hecho o dar a... Que es el segundo hecho que existió en la Tierra. El primero fue Hecho o Abba. Y vamos a hablar de eso a continuación. Este tenía que llevarlos al cielo sin recibir ninguna recompensa. Entonces, dado la desconsideración que tenían con Hecho y al este cansarse, fue que este Hecho o Dará fue con adivinación, fue por adivinación con Orumila, perdón, y Orumila le aconsejó realizar el esbo con la punta de una navaja que la emplearía en su cabeza para que nadie le pudiera poner en ella sus cargas o los problemas. Entonces, se acaba de mencionar que las cargas representan los esboces y estos van en la jícara. Por ello es que si se pone encima de Hecho y se resbalan porque se corta o se desbalanza con la cuchilla que tiene Hecho encima. Esta también es la razón por la que se le pone cuchilla a Hecho. Y también, en Juan y Meiji, habla el por qué también habla la cuchilla de Hecho. Hay otro canto que dice Ibarago Agomo Yuba Ibarago Agomo Yuba Omodego Ni Agoni Cosibago Agomo Yubara Eba Echulona Ibarago Omo Yuba Ibarago Agomo Yuba Omo De Orico Ibarago Agomo Yuba Echulona Dice, Mensajero Divino Vengo saludándote. Yo te saludo dando las gracias. Mensajero Divino Yo te saludo. Te estoy saludando dando las gracias. Los niños se levantan y no se ahogan por los problemas. Dueño del poder Mensajero Divino del camino. Este canto va a ser alusión que el Echua y Hecho es tan protector de los niños que el Echua es quien causa y hace el efecto que los problemas de la vida los niños no se preocupen de dichos problemas como tal. O sea, te gustó, ¿eh? Ay. Bueno, hay que ser. Es Hecho quien se encarga que los problemas de la vida no sean acarriados porque los problemas de la vida no sean culpa de los niños ni que los niños se preocupen por los problemas de la vida. El Echua es que dice Hold on wait a minute mensajero divino de saludo mensajero divino de saludo los niños que se levantan y no se ahogan por las desgracias a que hace alusión la palabra desgracia a los problemas existentes o cotidianos de la vida. Dueño del poder mensajero divino de saludo. Entonces y cuando decimos y chonchón a be o tara y ahí es cuando viene esa parte. Ahora hay un canto que hace alusión hay un canto que hace alusión a que el Echua lo que come es ratas de monte y yo ni voy a abordar este tema porque es un tema tan polémico que si que si el Echua que si jutía que si que si rata de monte y que somos afrocubanos y que no somos nigerianos y que allá es una cosa señores simple y llanamente simple y llanamente para que no se rompan la cabeza perdón la rata de monte es el animal más habitual en los montes de áfrica en los montes de áfrica de áfrica occidental y el western western áfrica que es donde está Nigeria en cuba así como en puerto rico así como en cuba así como en puerto rico y así como en muchos lugares caribeños como brasil se reemplazó por la jutía por lo que pasa lo que pasa es que en cuba no había rata de monte lo que había era jutía que es la hermana o o básicamente una copia una una copia una reproducción de lo que es la rata de monte prácticamente es casi lo mismo con algunos parecidos jutía rata de monte rata de monte fíjate que jutía rata de monte se dice el cuté y jutía se dice el cu por qué porque en realidad la que tiene el nombre completo así el nombre tradicional correcto es la la rata de monte el cuté y la jutía se dice el cu bueno se es como el roedor es muy parecido es que es es la misma basura lo que pasa es que hoy en día la gente quiere hacer una tormenta un vaso de agua sobre todo y entonces imagínate quién le pone las caberas pero cuando hablamos de un canto y hay un canto que lo habla y escuta y leo hay amor escuta y leo hay amor aboyo los dos escuta y leo hay amor kiloguado escuta y leo hay amor escuta y leo hay amor aboyo los dos escuta y leo hay amor kiloguado hay amor kiloguado hay amor eso es un canto que hace alusión a como vara y ahí dice son cantos que hacen alusión a la rata de monte eso es para que tengan una idea para que ustedes tengan sus propias teorías y sus propios estudios y nadie les pueda hacer un cuento y recordemos que la verdadera madre de Lengua es Joya el Lengua tiene dos madres el Lengua tiene dos madres la primera madre de Lengua es Joya hola buenas noches estoy en una directa en estos momentos llámame mañana por favor no, no se preocupe muchas gracias, hasta luego disculpen por la interrupción estaba diciendo que Lengua tiene dos madres la primera madre de Lengua es Joya Joya es quien le da vida a Lengua Joya le da vida a Lengua y Ochanla es quien cría a Lengua esto está en un orden de Ifá que se llama Irete Suká en Irete Sukancora en Irete Suká para darles una idea está el camino de las dos madres de Lengua porque Lengua tiene dos madres una que le dio vida y la otra que le dio esa esa benevolencia para que pudiera hacer el bien porque el Lengua desde chiquito fue muy maldito el Lengua desde chiquito lo que quería hacer era el mal, el mal, el mal, el mal y era y era sí, claro, añanguí añanguí es la Lengua de los hechos varones el mayor de todos y el más viejo es hechos barba y el segundo es hechos dara y de las hembras la mayor de todos los Lengua de todas las Lengua es hecho añanguí que se representa que se representa una señora embarazada cuando se le entrega eso por el santo el babalado no entrega a hechos d'anganguí hechos d'anganguí no entrega el santero hechos d'anganguí lleva un otá una piedra porosa y lleva una una señora embarazada que no lleva carga adentro que yo la tengo ahí lo que pasa que ahora es ir para allá una señora embarazada con sus senos ya mayor que no lleva carga adentro que nada más la representación entonces lleva un collar si Verónica claro como no mija eso está en irete su casa y como ochanla cría el Lengua y ochanlejo ochanla y os batalejo batala tenemos que parar de confundir sin haber primero haber transcurrido por un estudio profundo y escudriñar los osdum tantos de ocha de caracol como de fa tanto la historia ochanlejo ochanla y os batalejo patala por eso en matanza siempre se ha hecho ochanla directo Adela Alonso Adela Alonso hija de ochanla Adela Alonso fue la primera hija de ochanla en Cuba que se coronó en matanza Adela Alonso hija de ochanla y su papá era Inle entonces ochanla nace en os batala bajo en ochefun eso es por ifat y si te vas por la ocha os batala baja por unle y ochanla baja por unle también se manifiesta por entonces cuando tú te vas a los y salayé y salayé otro que acompaña a la tierra cuando tú te vas a los otros y salayé y tú ves el salto güendigo ochanla fue mujer o ochanla fue esposo o ochanla ochanla una señora muy grande ya muy viejita que tiembla y ahí es cuando vienes ochanla no tiembla de frío ochanla tiembla de ira H.C. Sarañangui nace en Ofugor pero bueno hablando por eso dice ochanla mula mino hua ochanla muno bobo kiyo 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 mo de ochanla mula mino hua anwe huero bobo madubule omo bugaga ochanla huero somo madubule omo mugaga bobo anwe jihuero somo madibule omo gugaga hiyabu oricha de ho batala oricha de ochanla y muchos cantos de ochanla que vienen por ahí ¿por qué? porque una cosa es ho batala otra cosa es bueno pero que manera Ulises me está llamando si Ulises sabe que yo estoy aquí conectado mi hermanito estoy en una derecha una cosa es o batala otra cosa es ochanla y otra cosa es oricha son tres cosas muy diferentes o batala fue el nombre del personaje histórico que existió en la tierra como tal y ahora vamos a regresar en lengua que vamos a estar hablando aquí un par de horas cerca del lengua de derecho o batala el personaje histórico existió como persona como ser humano que reinó en Benin reinó en Benin reinó en tierra de Isbo reinó en Ogú reinó en varios lugares y reinó en Ife porque batala fue rey de tierra de Ife antes que toda la gente dara ahí a tierra de Ife después batala tenemos a cuando batala fallece a batala lo empiezan a adorar como oricha la la cabeza divinizada mayor de todas ori y cha in la in la la cabeza divinidad la cabeza divinizada mayor de todas o sea cabeza divinizada porque ya había fallecido y porque ya había fallecido o sea la mayor de todas oricha la es el nombre que se le da a batala después que fallece en adorándolo como divinidad como oricha se le llamó oricha la y después tenemos a lo que es ochan la que es una divinidad fun fun o viní mujer que fue esposa de batala madre de ogun también y de acuerdo o sea quien crió la segunda mamá de lengua entonces cuando nos vamos por orden tenemos que ver el lengua por y baja en obede hecho por y baja por ocho dura hay caminos también donde dice que hecho y el igual los dos bajaron por obede pero si nos vamos a obede tiene una percepción de hecho una percepción de hecho completamente a lo que nosotros podemos imaginar porque mira hecho es una de las deidades más controvertidas o más controversiales y más amplia del culto de las tierras africanas del culto de uruguay también en américa y en algunos otros lugares de europa y entonces antiguos mitos de la cultura de uruguay reflejados en el cuerpo de todos los orichas y en el cuerpo literario de como lo es obeswani en obeswani dice que hecho es uno infinitamente multiplicado y este constituye una de las características primordiales empleada con eficacia para ejecutar su estrategia entonces hecho apá que significa en yoruba el más anciano el primitivo es el nombre del primer hecho que fue el primer hecho que fue el que le dio origen a los demás hechos pero cuando vamos al otro de obede que yo estoy seguro que esto ustedes a lo mejor lo habían escuchado en otras ocasiones dice señores que o sea para para muchos estudiosos para muchos estudiosos la divinidad positiva más grande de todas es y la divinidad negativa más grande de todas es hecho la divinidad positiva más grande tanto para el santero como para los babalados como para cualquier religioso la más grande de todas y no existe más grande divinidad que esa que esa divinidad que es oricha se llama obatala que es del santero obviamente y la divinidad más negativa si es lo que dije maijado obatala babajen o chefun o chanlabajen o gundamegi entonces por consecuente no pueden ser los mismos divinidades o porque o están mal o estamos mal nosotros que lo estamos mezclando o están mal los hordun y queremos pensar que los hordun son los que están bien entonces es la divinidad positiva más grande que hay más sublime y la divinidad negativa más grande y más sublime que existe es hecho me está diciendo mi esposa que está monitoreando la dieta que por favor por favor no escriban secretos aquí nada de osun nada de ninguna ceremonia secreta dentro del cuarto de santo nada de lo que tenga que ver con esas cosas porque nosotros somos los primeros que estamos en contra de eso por favor cualquier comentario de secreto se va a borrar el comentario y se va a bloquear a la persona pero bueno no es regañar a nadie es nada más precaución y vamos a seguir esto es lo que sucede con con hecho hecho es algo muy grande y el babalado es quien entrega hecho pero pero el santero que tenga hecho el osba que tenga hecho también puede trabajar con su hecho el santero que tenga hecho el osba que tenga su hecho le puede dar coco a su hecho porque eso es tuyo eso tú lo recibiste una cosa es orula tú no le puedes dar coco orula tú no le puedes darte comer orula eso es algo que es potestad el babalado nada más pero tu hecho que tu hecho mientras que tu tengas santo hecho tú estés haciendo lo que tú sepas hacer lo que estás haciendo y esto lo doy en una directa con 570 con 470 porque es la verdad y esto siempre todos los santeros lo han hecho que no me venga a decir aquí ningún santero o un osba que no le ha dado un pollón a su hecho hecho de babalado todo el santero que tenga hecho de babalado que sepa cómo matar un pollón le puede dar un pollón a su hecho eso no es eso no es nada del otro mundo eso siempre se ha visto y eso es normal lo que no se puede es darle cocorula darle comer orula porque eso sí hay que llamar un babalado para que venga y todo eso porque eso es cuestiones de babalado y eso se tiene que respetar omito con mi mi hermano por aquí no se puede decir el osum de ochan la eso es imposible que yo vaya a decir el osum de ochan la dice que el santero le puede dar de comer a hecho sí como no porque no le puede dar de comer a hecho si el babalado le puede dar de comer o patalaya a changó porque el santero no le va si el babalado puede matarle un pollo a una divinidad de santero que se le entregó un santero se le entregó el osba se le entregó y siendo babalado le puede sacrificar un animal a una divinidad oricha porque el santero no le puede dar de comer entonces eso es racismo eso es preferencia y no se puede tener preferencia valga la redundancia voy a repetirlo orumila es la excepción ningún santero le puede dar cocorula eso es una locura y un sancocho ningún osba puede darle un jiojio ni chiga eso es una locura a orumila el osba no toca orumila el santero no toca orumila a no ser que tú le quieras poner un ardimu yo le he puesto 50 millones de ardimurum le he puesto su torre de ñame con corojo le he puesto 8 mangos 8 mangos peladitos 8 mangos peladitos con corojito una pimienta guinea cada una polvito de y el fa de orula que casi todas las personas que tenemos mano de orula o el fa tenemos hachecito de orula ahí adentro y y eso es un ardimu muy rico por orula de orula se puede poner miles de ardimu pero y aprovechando hablando de orula los otros días saqué un video diciendo unos cantos de orula muchas personas estuvieron agradecidas y salió un tataguitán por ahí que parece que tataguitán resucitó de la tumba y no que la pronunciación y entonces él llamó a su padrino que vive en otro país que ni voy a decirle el país ni voy a decirle el país porque de hecho ni me recuerdo del señor diciendo que los acentas los acentos estaban mal que no sé qué cosa porque era un gordo de estos caminos como siete pies más blanco que la leche entonces parece que piensa que es una tostada por un momentico y se cree africano y siendo entonces piensa que él es el único que puede hablar africano pero bueno a mí me gusta pronunciar los cantos con acentos afrocubanos pero bueno y entonces ahí mencionó unos cantos y eso pero bueno aquí yo les tengo unos cuantos canticos más de orumil a ustedes vamos a cantar unos cantos de orula que no son ni los de Abilona no son ni los de Lázaro Ro no son ni los de Papa con Garica no son cantos de orula del Dizzy Fa no son cantos de orula de mi primer video de cantos de orula que yo tengo en YouTube y no son los cantos que también se los di a Antoine al babalado amigo mío que es un niño o Salos Orbeo que vive en Palmira y tampoco son los cantos de orula que canté en el video hace dos semanas tengo diez cancioncitas para ustedes por orula las quieren o no las quieren ahora voy a hablar de Echa Fra y was Escucha el cuento 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 Orumila Tonache Biago, Orumila Tonache Orumila Tonache Biago, Orumila Tonache Umbolo ya adare, adeara, awolona ogunawache Babatio rumo, asiri balami Babatio rumo, asiri balami Ifa cheto, ibalati orumo Asiri balami, ibatumo Asiri balami, babau tumo Asiri balami, ifago che Asiri balami Asiri balami, asiri balami, asiri balami Ifa kotako, ifa kotako Fiente nukotako Orumila котako Ifa kotako, ifa kotako Fiente nukotako Orumila kotako que e mi Gwàn o bó yo andeceb Russia e mi Gwàn o bó yo y IESEGA dert qa urmila operating usa pueda Y en mi guajopón, te da mi guajopón, te da mi guajopón Chanamata guá, horumila jararán, Chanamata guá, horumila eh Nupe al panu, nupe lo ye, Chanamata guá, Chanamata guá, horumila nupe eh Nupe lo ye, Chanamata guá Setilu irán botwee, Setilu irán botwee Setilu irán botwee, Setilu irán botwee Atau lo mi, atau lo risa, Setilu irán botwee Setilu irán botwee, Setilu irán botwee se te lo irán botue a darlo me a darlo risa se te lo infabima y le y le lo risa y le y le lo risa va para un mila o que está se le y le lo risa y 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 le y le lo risa va para un mila o que está se le y le lo risa y fallo go y poche y fallo go 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 ¡Suscríbete al canal! 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 se dice madrépora, lo que pasa es que madrépora es la palabra así y borosa es la palabra sencilla y entonces ese collar lleva 21 caracoles, por eso ese collar debe ser el tamaño de la persona, 21 cuentas rojas, 21 cuentas negras y 21 cuentas blancas, al final de ahí lleva un caracol y después 21 arroja ¿LBS Osment? Oh shit, soy blanco Te lo malo, sorry Ay no, dile que me disculpe que ya estoy predispuesto ya con todo el mundo y lo bloqueé sin querer Bueno, mira, bloqueé a un amigo mío que por eso, pero bueno, pasó Entonces, entonces lleva 21 cuentas rojas, 21 negras, 21 blancas, un caracol, 21 rojas, 21 negras, 21 blancas y un caracol y así y lleva 7 grupitos de rojo, negro y blanco y 21 caracoles alrededor y este collar es el tamaño de la persona, de la estatura de la persona y ese es el collar que lleva hecho en Ñambí Echo Ñambí es una madre eleguá, es una madre eleguá que es la madre de todos los eleguá Se representa en una mujer embarazada porque es la dueña del coco Es la dueña del coco y fue la que le dio nacimiento a todos los eleguá Entonces el coco no se puede meter contra el piso porque el coco representa el vientre de las mujeres El coco representa el vientre de Echo Ñambí El coco representa Hace mi modo Hace mi modo Entonces por eso cuando uno va a abrir el coco Uno tiene que decir Uno le sopla el bajo Uno lo sopla pero uno le pone el bajo Y uno le dice Algo obvi laio Algo obvi laio Algo obvi a Ñambí Entonces ahí es cuando uno rompe el coco Ah porque el coco representa el vientre de Echo Ñambí Que es la madre de todos los eleguá Entonces en Obvertí Habla como Echo se metió, se introdujo E infiltró la cabeza y la mente y los pensamientos de todos los orichas Excepto el don Batalá De todos en Obvertí Dice Echo se metió en la cabeza de todos los orichas Hay babalados que te hacen el cuento y te dicen No, menos en la dos Batalá y la de Orúmila Ellos le agregan Orúmila Pero en realidad se metió en la cabeza de todo el mundo Por eso Orúmila en Osaroso es imparcial Dice que Orúmila le quita la vida a sus propios hijos Y eso está en Obetumaco Y eso está en Oturayekon Cuando el babalado es desobediente Y le quita de Orúmila la vida a sus propios hijos Pero bueno, eso es otro tema que no vamos a hablar hoy De Orúmila ni Difa Estamos hablando de esto que Obvertí Dice ahí que Echo no fue una creación de Olor Dumare De hecho es más dueño del mundo Echo Que Olor Dumare Es más dueño del mundo Echo que Olor Dumare Este va bloqueado Dile Tony Yo nunca te oferté respeto Tú no respetas los babalados de Nifa Yo no estoy para ti Aprende a cantar Nifa primero Y después de hablar conmigo Usted seguro es uno más del montón Entonces esto es lo que pasa con Con Obvertí Esto es lo que pasa con Echo Echo es una divinidad Que tenemos que estar constantemente alimentándola Señores Tanto los santeros Tanto los babalados Tanto los aleios Que vayan a hablar con sus padrinos Tanto los obases Constantemente tenemos que estar alimentando a Echo Si Echo o Yu o Cam Voy a hablar de Afra ahora Ahora voy a hablar de Afra Vamos a hablar de esta parte primero Porque Es importante que la gente entienda Que ya cuando Olor Dumare creó al mundo Echo existía De hecho en Obvertí Y en Osagundá Olor Dumare Le dice a Echo Le pide permiso Para empezar a crear el mundo Por eso es que Sucedió algo Que se le llama el pacto de Orima El pacto de Orima Es el pacto de lo primitivo Desde el comienzo De los comienzos El comienzo de los comienzos Donde Echo Es el dueño De toda la extensión De la tierra De toda la extensión Del cielo Por favor Porque hay algo Que voy a hablar Y quiero aprovechar Que Yoyo mencionó esto De hecho fue la primera de vida Que ya estaba en la tierra Voy a hablar De esto Desde eso Me ha dejado Yoyo Voy a hablar de eso Porque quiero hablar de esto Porque las personas Piensan que Echo Bajó a la tierra La espiritualidad El espíritu de hecho Es lo que estaba Dentro del que Haciendo su esposo Es bien saber El espíritu La espiritualidad De hecho Es el que estaba Vagando Por la tierra Pero Echo No fue un personaje Que existió Como persona Como tal Echo no existió Como tal Quien existió Fue El lengua Y el lengua Cuando estaba en vida Se le corona Echo El lengua Cuando estaba en vida Cuando vivió El personaje histórico El personaje Como tú y yo Que estamos viviendo Que se llamaba El lengua A el lengua Le coronan Echo Y es por eso Que a todos los hijos Del lengua En el santo Se le pone Echo 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 Siempre hay Sus exenciones Hay algunos Que se llaman Moussikán Hay otros Que se llaman Alailu Hay otros Que se llaman Hay diferentes nombres De chus Pero por la mayoría Se le llaman Echo Echudina Etc Entonces Porque Es como Osvalu Ayer El nombre El nombre Histórico Del personaje histórico Que existió En la tierra Dice Alexia El lenguacito Navecito No te dejes de llevar Por hecho Paco Corrígeme Si se escribe Echo Paco No Es hecho Paco Es hecho Paco Y es verdad A veces me dejo De llevar Por hecho Paco Pero bueno Es que Mi teléfono Es Doris Mi teléfono Es Doris Entonces hay que Ser positivo Eso es lo que sucede Entonces Cuando hablamos De Osberdí Osberdí habla De que Olor Dumare No crea Echo Y Olor Dumare No crea A lo negativo Ni al mal Fue Ese Osberdí Quien revela Que Ori Chanla Osberdí 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 quería crear una similitud a su espiritualidad que sea lo más cercano a su perfección entonces Olor Dumare crea a todos los orichas incluyendo Rumila, crea a todas las divinidades y por último ya cuando él se había perfeccionado Olor Dumare creó un batara eso está en un vendido, eso está en el warimed donde Olor Dumare dijo he creado a la divinidad y a la espiritualidad a la energía que se acerca más a mi sublimidad que se acerca más a mi sublimidad y que se acerca más a mi imagen y semejanza como yo soy por eso fue Olor Dumare creó de último os batara entonces eh orichan la tenía que actuar como si fuera la encarnación de los propios deseos de Olor Dumare en términos de bondad al tratar con las divinidades sin embargo como advirtió Olor Dumare en la creación Eschu tomó posesión en las mentes y comenzó a manipularlas para que cumplieran sus deseos en lugar de comportarse como ejemplos de excelencia según Olor Dumare esperaba se volvían antagónicas y destructoras unas con otras las energías de las divinidades y así fue como Eschu demostró que aunque él era incapaz de crear era capaz de mutilar los productos de la propia obra de Olor Dumare ¿por qué? porque Olor Dumare dice que Eschu no crea Eschu solamente se reproduce él mismo en diferentes partes de la atmósfera y de la fauna y de los humanos como tales y la naturaleza pero Eschu no crea entonces Orichan la es la única divinidad sobre la cual Eschu no pudo influir porque es la única divinidad que procrea crea y procrea aunque es un hecho histórico que Eschu a menudo Eschu a menudo tentó Batalá para crearle varios problemas pero Batalá no cayó en el juego de Eschu por eso es que Eschu se asocia con lo intangible y se sabe que hasta ahí al acecho pero se atorna en su objeto porque no es visible Eschu no es visible o sea Esu Verdi Eschu no fue un ser humano como tal que existió Eschu no es visible Señora los que se están conectando por favor compartan la directa compartan la directa compartan compartan esta directa para que para que todos vean esta directa buena de Eschu y del Esguá estamos hablando de Eschu y del Esguá entonces la influencia negativa de Eschu no solo afecta a los seres humanos también afecta a los animales afecta a la fauna afecta a la naturaleza afecta a todo el mundo y lo que entorna en él y afecta a todos los orichas a todas las divinidades como tal a todos los humanos y todos los orichas entonces cuando los Dumares decidió enviar a las primeras 200 deidades para por la tierra por primera vez ya Eschu había manipulado en el cielo y buscando una vía para facilitar sus intenciones se propuso bajar a nuestro mundo con las divinidades y Eschu fue quien hizo el número 201 y esta fue la decisión que conllevó a que cada oricha bajara con un Eschu diferente entonces Eschu es una energía independiente con características propias pero que actúa libremente sobre el resto de todas las divinidades todas las divinidades tienen que actuar bajo el mando de los Batalá y los Dumares pero Eschu si no es gobernado por nadie por eso es que el Batalá tiene que estar muy al pendiente de Eschu porque por ejemplo todos sabemos que Eschu va frente del tablero de Esfa y esta acción de que Eschu se tenga que poner en ciertas ocasiones frente al tablero de Esfa tiene tres funciones esenciales que tienen que ser reconocidas la primera función es la de supervisor controlador del sacrificio y controlador de la Che para que se haga posible la profecía de Esfa esos son los tres propósitos que tiene hecho cuando se pone en el tablero de Esfa en la punta del tablero de Esfa la primera la primer propósito es supervisar lo que se está haciendo segundo propósito es controlar el sacrificio que se está llevando a cabo y el tercer propósito es emitir ese H para que haga efectiva y tangible y palpable la profecía que Esfa está emitiendo ya ustedes me entienden ya más o menos el concepto que yo quiero hablar de de hecho estamos hablando de hecho y de lenguaje hablamos un ratico de hecho hablamos un ratico de lenguaje y nos vamos así como con un poquito de café en lo que ustedes comparten en la directa porque no han compartido casi nada vamos a ver síganme en mi canal de youtube señores en mi canal de youtube suscríbanse a mi canal de youtube que es y miren lo que tengo aquí a ustedes les encanta no lo gusta pero le entretiene como dice dime no le gusta pero le entretiene como le encanta el arroz con mango miren la verdad de ochemei la verdad el libro no se titula ochemei ni se titula hablemos de ochemei no el libro se titula la verdad de ochemei no la mentira de 15 o 20 gatos que andan por ahí por facebook hablando en coherencia no esta es la verdad de ochemei usted tiene que tener este libro usted sabe por qué usted tiene que tener ese libro en su librería porque este libro le cuenta 400 años de historia tiene 530 fotos más de 350 páginas redactadas el libro tiene 450 páginas pero son 350 páginas explicando el porqué de los porqué ochemei si padre santo el porqué ochemei si tira caracol el porqué ochemei 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 y 530 fotos de ancestros cuyos en el mismo muchos parieron santo con ochemei en el capítulo que dice disertación de ochemei este libro está precioso tenemos aquí el esbo de estera el libro esbo de estera que les enseña los rezos y los cantos y las mímicas del esbo de estera del 1 hasta el 16 de jocana hasta el indy los boom y habla mucho de caracol y mucho de ifá también este esbo el libro que le dice cómo se hace San Lázaro directo cómo se corona cómo se entrega los cantos los rezos las traducciones de los cantos un libro que es hardcover el tradicional que todavía se está vendiendo quiero decirle que este libro la verdad de ochemei y caeros han vendido más de 2.500 copias esto es increíble y todos los que y todos los que van a salir hoy mañana mañana el traslado enciclopédico de Dilucun que le dice cómo se corona un santo cómo se lleva a cabo un santo los osum rezos cantos el gum oro a changó oro al gallú oro a oba te dice cómo se hacen los diferentes tipos de oro y tiene miles de cosas y la biblia del santero lo tenía que haber puesto la biblia del santero en vez de tratar enciclopédico de Dilucun tratado enciclopédico de Dilucun un libro con 510 páginas es una verdadera enciclopedia una reliquia que la pueden adquirir en davidalagayu.com y solamente por el día hasta el día de mañana vamos a dar envíos gratis solamente el resto de la noche de hoy y hasta el día de mañana mañana es el último día donde vamos a quitar los envíos gratis para que el envío sea gratis tienen que escribir la palabra H en la parte donde dice cupón mami la parte donde dice cupón escribe la palabra H y el envío para las personas que viven dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico el envío de cualquiera de estos libros o el paquete completo es gratis lo estamos poniendo gratis solamente por la noche de hoy y mañana entonces los que no han adquirido estas literaturas estas ricas en una reliquia en conocimiento conocimiento que no es de google ni de botánica ni de nada de eso adquieran el tratado enciclopédico fíjate que este libro se ha vendido más de 1200 copias y se han vendido más de 200 copias a los avalados porque ahí me sale quien le compre eso entonces ellos me ponen no y muchos avalados también han comprado ese libro porque es un libro que le sirve mucho al avalado también pero bueno cuando hablamos de los caminos de hecho tenemos que hablar primero de hecho Basin que fue quien acompañó a a Orúmila y a Yosdutu en el viaje a la tierra y eso lo habla en el Yosdutu donde habla que él participó en la creación del mundo y él es el dueño de la Isbahuá hecho Basin que es el dueño de la Isbahuá perdón hablamos de hecho Basin que fue hecho Basin que es el hecho de Orichan La que bajó de Orbatalá perdón bueno Orichan La Orbatalá es lo mismo hecho Basin que fue el hecho que acompañó a Orbatalá a la tierra con Ochefún hecho el que controla todo el sacrificio y acompañó en su viaje a la tierra a Urbún en el último Urbún o sea que el Eleguá ese que le llamamos el Eleguá que se dice Echu Eleguá ese camino de hecho que se llama el Eleguá porque el Eleguá es un camino de hecho pero hecho no es un camino del Eleguá a ver si ustedes me comprenden lo que yo les quiero decir Echu el Eleguá que es quien controla el sacrificio de los animales y el sacrificio del Eleguá fue quien acompañó a Orgún a la tierra por eso que yo no entiendo cuando la gente dice que los vanos pueden matar yo no entiendo cuando la gente dice que el santero no mata si el dueño del cuchillo es Orgún el dueño del secreto del cuchillo es Orgún y el dueño del sacrificio es Echu Eleguá que eso lo habla Orgún y fue el camino de hecho que bajó con Orgún a la tierra entonces hasta dónde es esto hasta dónde es la manipulación y hasta dónde son las infamias y las difamaciones de querer eh querer empañar la moralidad de una persona de un ser humano que tiene un récord tangible y transparente de 11 años como religioso y 9 años y medio como va cuando dice la verdad porque no pueden con bases religiosas no pueden ah como no pueden que es más fácil vamos a montarle esto vamos a montar lo otro señores no se dejen de mentir damas y caballeros Echu Eleguá no se dejen mentir en la religión Echu Eleguá es el quien controla el sacrificio tanto en los esbocios como en la matanza ¿por qué Echu Eleguá hay que controlar el sacrificio? porque bajó con Ogún en el Ordu Ogún Damé porque el Eleguá es un camino de Echu pero Echu no es un camino de Eleguá no sé si me comprenden y analizan el mensaje que yo les quiero transmitir en la noche de hoy Echu Orifín que vino con Oro Elegue en el norte de Ojuani Osa ese Echu tiene fijada su hábitat y su residencia en la región de Orifín y de ahí es que viene su nombre así se llama Echu Orifín y bajó con Oro Elegue Orifín en Ojuani Osa porque Orifín tiene su hecho de hecho de hecho yo como estoy jurado en Orifín yo soy Alvará Orifín no es Homo Orifín Homo Orifín está incorrecto ya no sigan diciendo que son Homo Orifín porque no se dice Homo Orifín se dice Alvará Orifín a los que estamos consagrados en los secretos de Orifín somos Alvará Orifín porque no se ve que están escribiendo lo único que tengo escrito ahí es que escribieron qué significa multilenguaje yo no veo lo que están escribiendo no 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 sé por qué pero bueno compartan compartan la directa caballero yo no sé por qué aquí no me sale usted se fija por algo para jugar Laura yo sé que si usted está fijando en mí no sabe que el aire todo es Laura María usted se fija por algo para poder hablar no Laura no me fijo en nada mija pero si me fijara cuál es el problema si aquí todos los presidentes cuando hablan se fijan en un papel y todos los aborados cuando hablan se fijan en algo y si me fijara cuál es el problema para que yo no me fijo en nada de lo que estaba hablando nada más que estoy leyendo unos comentarios de lo que están poniendo ustedes aquí abajo en Facebook ¿A quién? el chagal de la trompeta oye también hecho adviré permiso usted por favor podría hablar de va sin la y y lleva dos horas esperando para que usted hable de ese hecho por favor, una hora y treinta y cinco minutos vamos a llegar ahí vamos a hablar de varios hechos ahora vamos a hablar de hecho adviré que fue quien hecho adviré acompañó a la tierra en el orden el hecho en okana en okana meji vino con changó y trabaja con él además con ellos hay un hecho que se llama okomeji okomeji que es el hecho que baja con changó en okana meji está hecho ayamú que es el hecho de ocho si que baja en ocho cana hecho ayamú hecho hilaré que es el que acompaña a osain en el orden ocho juan ve están estos hechos también está hecho hilaré que en el orden ocho juan y bajó con osain hecho bordé que vino con elgun porque elgun también bajó con su propio hecho hecho bordé bajó en el orden ocho juan y bajó en el orden ocho juan y en ojuani bordí en ojuani bordí ya me voy a poner esto bien aquí que me están llamando varias personas bueno el chaquet de la trompeta la cogió el chaquet de la trompeta la cogió mami ya la cogió ya que dijo laurita que si es engañado ah bueno eso es lo que pasa que está enamorada de mí y y se dio cuenta que yo estaba casado y y y entonces eso es lo que le pasa a ella porque el problema es que las personas las mujeres y los hombres viven con un amor platónico conmigo que no se puede pero bueno hecho hecho bordé hecho bordé es el que baja con el gun hecho bordé baja con el gun al mundo en el hecho de ojuani el hecho de de ojuani ordí que viene con oricha oco hecho okola ye hecho okola ye es el hecho de warrior d y warrior d el hecho de ojuani mei el que acompañó a a yemaya a la tierra el hecho hecho olozunzara acompañó ya en el ordu yrosunzara cuando yrosunzara cuando ya baja la tierra yrosunzara hecho olozunzara acompañó a la tierra hecho abukenke hecho abukenke este hecho es la contraparte y acompañó a los obetua a la tierra y es el mensajero por eso es el canto en el ordu es el portador de las ofrendas a los domares hecho el yelú es el guerrero y el protector de las ciudades hecho el ñangui olocun hecho el ñangui olocun es el arrecifre que está debajo del agua y acompañó olocun en el ordu mordicana a su viaje a la tierra ese es el hecho de olocun hecho el ñangui olocun hecho y dena hecho y dena es el hecho del ordu que oricha de teko que es el segundo grado de batalá el segundo grado la segunda la segunda fase espiritual de oricha en la de batalá en la tierra fue oricha de teko y el hecho de oricha de teko fue hecho y dena y eso estamos de megi hecho ardu vele acompaña a los de ojuani y acompaña a ochun hecho orun bajo en ojuani y y bajo con la tercera fase de oricha en la la primera fase de oricha en la es obatala la segunda fase de oricha en la es oricha de teko y la tercera fase de oricha en la es o sea de y yang estamos hablando ya de cosas profundas el es es bien es voy a hablar de hecho arigelú ahora es bien este vino a la tierra en un juan y loche y bajó con iroko hecho dofun megi que acompañó a oke en el ordem of megi el hecho de osbar otura que es el hecho de asohano samponá el otro ponjuani vino con osbar ufón que se llamaba osbamerí hecho y toku acompañó a naburukú en el ordem oyekun uori que creo que es oyekun pití se llamaba hecho y toku hecho uemere es el hecho de ochumare que hablen osbeye con hecho bi bajo a la tierra en ikamegi hecho agogo agongo laro se ocupa de los cambios de hora es quien cambia la hora es quien hace que cambie la hora y que en diferentes países hay en diferentes horas ese es hecho larufá que habla en el otro o de como fun hecho laroya que es revolucionario hecho araye que es el portero del rey hecho su guayo que vive en la mata yaya hecho su guayo mamán queña hecho taraqueña irango hecho su guayo vive en la mata yaya y hecho su guayo baja en el de un favorito mío ustedes saben cuál es el de un favorito mío no es un secreto para cuál es el favorito mío mami el mío papi ocheme no diga que el tuyo ocheme hecho un y que es el mío favorito también el tuyo favorito también hecho ni que hecho ni que se le dice hecho ni que que vive en el monte que habla en ubunda che hecho es su bona hecho es su bona que es el que controla los caminos hecho la mu la mu batá que fue quien acompañó a y es el custodio de los tambores hecho yo coli es el que acompañó a la tierra en Dajomei que se le considera como el que guarde los grandes secretos de los tambores especialmente el de Niaunfe hecho a Tacho que es el de los de Trupon hecho a Tacho hecho al que es el que come mucho el glotón hecho a la y que baja la tierra en iros hum es el tumbulento el tumbulento el rumbero el bebedor el que la forma ya tú sabes está hecho caí ya hecho caí 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 la gente dice caí 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 chulona hecho caí caí es el hiroso ye con hecho caí que es de la tierra y la che y come perro junto con un es quien acompaña al ordum ucana sorde a la tierra ucana y orbe hecho la meta que viene a la tierra con el hiroso hecho un al balaqueño al velaqueño perdón hecho al velaqueño que bajó a la tierra en el hiroso y hiroso hecho nikiniki que bajó a la tierra con hiroso hecho al aquentu que bajó a la tierra con juan y turán que fue el ordum que acompañó a ese hecho a la tierra hecho oro y que es el de ojuani oche hecho aframi hecho afra que baja la tierra con barahiroso hecho barana que baja la tierra con barosa hecho aboba bama leque viene con el ordum barahirilá hecho oku waraka que in olugo que es el que baja en el ordum okanawori hecho churro ari que es el ojundardí hecho lonkoyiki que es el ojundakana hecho oku que es el ojundasar hecho yelu que es el ojundasche hecho deke que es el ojundasjuan hecho deke hecho alime que es el ojundasjuan hecho masanquillo que es el ojundasjuan cual es este otro hecho aletán es ojundasjuan te hecho ariyelun que viene en osal o hecho ariyelun y el problema de hecho ariyelun que fue voy a hacer un stop aquí en este hecho pero es un momento de mi esposa está hablando por el teléfono que no no Gracias. 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 We're buying a house? We got a house? We're buying a house? We got the house? We got the house? That's fucking great! I know! I'm so happy... la misma casa que la otra misma casa? la misma casa? la misma casa? no? viste a Che L'esguá mira una directa a L'esguá y nos dieron la aprobación para una casa que vamos a comprar entonces muy feliz y muy contento eh Hecho Agrigelú Cadero Compartan Cadero Compartan Cadero Compartan Cadero Compartan Cadero Compartan Cadero Compartan la directa por favor eh Hecho Agrigelú es un hecho que nace en Osalo Forbello es un hecho es un hecho que nace en Osalo Forbello de Osalo Forbello no? es un hecho eh por eso que dice espiriti espiriti o mordea Lara porque la palabra Agigelú Agigelú quien dominó con eh con malvades con malvades eh como se dice esa palabra? quien dominó con maldades al pueblo Agigelú quien dominó con maldades al pueblo hecho Agigelú es el hecho de Yehua ese es el hecho de Yehua hecho Agigelú y es un hecho eh que vive en las cuatro puntos en los cuatro puntos cardinales de la tumba del féretro no de la tumba en los cuatro puntos cardinales de la tumba en el centro de esa tumba vive hecho Agigelú ahí es donde vive hecho Agigelú entonces es un hecho muy bueno que que se trabaja muy bueno con ese hecho pero bueno este tiene su sus cosas también y cuando estamos constantemente atendiendo a hecho nos va muy bien en matrimonio señores en matrimonio en la casa porque hecho es quien se encarga y a la vez es quien se encarga de causar todos los problemas del matrimonio todos los problemas de la casa la felicidad el dinero eh la la melancolía la la tristeza todo eso cuando hecho ve que en la casa hay desorganización cuando en la casa los platos no se lavan que hay un reguero de ropa increíble los caminos de esa casa el iré de esa casa se empieza a trancar se empieza a trancar porque eso eso no hace en un lemegui eso no hace en un idioma donde hecho se se esconde dentro de del reguero de la suciedad para empezar a causar problemas y es muy importante también que tengan esto en mente entonces eh también tenemos que ver que hecho aburrece y prohíbe los aceites de almendras de las nueces de la de los aceites los aceites de almendras de las nueces de la palma de maní y de coco son tabús para hecho hecho es lo que lleva a ese poco eh además son tabús también para el melón y que una mujer manipule sus atributos mientras que está menstruando la mujer menstruando no debe atender a hecho las bebidas alcohólicas la pimienta la sal la potasa eh tenemos que ver que la sal no es tabú ni la pimienta guinana ni la pimienta guinada ni eso para lechua pero en algunas partes eh de las regiones tanto eh de África es tabú para hecho mientras que en IFE se lo ofrenda carnero se lo ofrenda perro en el antiguo Dajomei que es la actual república de Benin son un tabú para hecho eh estos dos animales el perro y el carnero en Benin no se le dan a hecho entonces cuando se alimenta esta deidad No, ellos allá no pueden decir malas palabras cuando están alimentando, de hecho no pueden gritar, no pueden decir malas palabras, a hecho se les sacrifican peces como la vía jaca, como las ratas de bosque, como los pollos, los gallos, las gallinas, los pájaros, jicoteas, carneros, curieles, ratas de monte, patos, cerdos, guanajos, guineas, palomas, perros, lo que pasa que en algunos caminos de hecho el perro es un tabú. Entonces generalmente se cree que a estos richos se les sacrifica cualquier animal de cuatro patas, reptil, aves o pez de color negro, pero además se le ofrece también ardimuse fresco, puré de ñame, panes fríos, maíz, frijoles, ancochado, etc. Hechu puede ser servido en cualquier parte siempre que se ponga en el suelo tres palos esenciales. Y ellos por allá en sus tierras dicen que a Hechu ni se le huye ni se espera por él. También tenemos que tener en mente que Hechu del cielo no bajó ningún atributo a Olor de Omares no le entregó a Hechu ningún atributo para que sea asociado con él. Por eso es que Hechu no lleva herramientas de manera primaria solamente la piedra de un río en movimiento empleada para preparar su altar y el chivo de color negro. Un chivito que en Obeate habla el porqué el lenguaje no come chivo grande o el porqué Hechu no come chivo grande. Pero con el transcurso del ingenio y la interpretación y los intereses de los hombres que han aportado a todo este conocimiento. Se han atribuido ciertas herramientas y ciertos atributos para Hechu. Hay gente que le ponen una cosa, otras le ponen otra y demás. Pero bueno, en realidad es una divinidad que no bajó con nada del cielo. Pero es algo interesante. Rocío Linare dice, ¿Usted cree que Hechu debe vivir fuera de la casa? Bueno, yo, yo, Davía Arencibia, Davía Largaído, Borbaringo Solayé. Yo siempre he tenido a Hechu, a Ogún y a Ochozic viviendo fuera de la casa. O sea, en un techo, en un techado, en un portalito. Pero cuando ustedes van a entrar a mi casa, en la entrada, que siempre yo he vivido en casas. Yo siempre he vivido en casas que están, que la entrada es techada. Ahí siempre yo he puesto viviendo en Leguá, Ogún, Ochozic, Echu. Yo nunca he tenido a estos cuatro divinidades, estas cuatro divinidades, Leguá, Echu y Ogún, Ochozic, dentro de la casa. Osun lo mantengo al lado de Batara. Yoyo, que me está escuchando, que me está viendo, y muchas personas que siempre han ido a mi casa cuando fueron a mi casa en México, cuando fueron a mi casa en Miami, cuando han venido a mi casa aquí en Houston, siempre me ha gustado mantenerlos fuera de la casa. Y dice, y fallaré, y fallaré, ¿por qué, maestro? Y fallaré, una es porque lo mío me dice que lo tenga ahí, y siempre lo he tenido ahí, y siempre me ha ido bien. Una es, impor y Ergun. Ergun siempre me ha dicho, David, déjalo aquí, mi hijo, y aquí te va a ir bien, y así me ha ido bien. Esa es la primera. La segunda, es que, en Osalo Fosbello, hablen por qué el Leguá, Ogún Uchozic, se consagran afuera, y viven afuera, porque a ellos lo botaron del monte. O sea, ellos lo botaron de la casa y tuvieron que ir para el monte. Y ellos fuera en el monte, fue donde decidieron asentarse y hacerle enfrente a la guerra y a los Osorbo, esa es la segunda. La tercera, la guerra, los Osorbo, los Alléguos, los Irvings, siempre vienen de afuera para adentro, no de adentro para afuera. O sea, como bien usted dice, la guerra está afuera. Y nunca me han robado un hecho, nunca me han robado un Otáhu, nunca me han robado... El día que me lo roban, el problema de ellos, si ellos quieren dejarse robar, bueno, quiere decir que no se veían. Pero hasta ahora llevo 11 años con mis Hechos, mis Hechos, porque yo tengo 14 Hechos. Yo tengo bastante, yo tengo el Hecho de Ogún, porque yo tengo Caracol de Ogún, aparte tengo Pinardo, aparte tengo recibido, muy aparte, Ogún de Ifá. Muy aparte de mi Caracol de Ogún, tengo Ogún de Ifá. Y yo, cuando yo he recibido Ogún de Ifá, me entregaron mis Hechos de Ogún. Siempre que he recibido los Poderes de Ifá, los he recibido completos. Ogún con su Palma, con Alaromo, con su Hecho, con su Inchenio Sign, con el Ozun de Ogún, que lleva herramientas. No va tapado, lo que va tapado es con un poquito de algodón y cemento. Y lleva herramientas de lo que es cuchillo, machete, todo eso. Que eso tengo Gundamei, eso tengo Gundamei, eso no es el Hecho de Ochozi, que es el Hecho de Yumu, el Hecho de Oricha Oko, que habla en Iwariordé. Y bueno, siempre todos los Poderes que he recibido por la parte de Babalaba, que me han entregado los Poderes de Ifá, lo he recibido con Hecho y completo. Y entonces a mí me ha funcionado así, hay personas que tienen los Hechos adentro y les funciona, y en modo dupe, hay personas que los tienen afuera y les funciona. A mí me ha funcionado afuera y ahora mismo están afuera y van a seguir estando afuera. No se mojan, no coge lluvia, no coge sereno. Como hay personas que tienen a los Santos afuera, a la My Love. Hay gente que tiene un Oricha Oko en el patio, ya tú sabes, Oricha Oko tremendo, Oricha Oko coge ventolera, coge lluvia, coge sereno. Yo, mi Oricha Oko vive adentro de mi cuarto de santo. Ese es mi Oricha Oko, de Ocha. Y mi Oricha Oko de Ifá, que lo tengo por Ocha, lo tengo por Ifá. Y los que han ido a mi casa saben que es así, siempre los he mantenido a vivir en un cuarto que yo tengo afuera. Que es en ese cuarto yo tengo los poderes de Ifá, tengo mis prendas, tengo mis cosas de oro, un Asbita, Chicuelú, Oricha Oko, Osaín. Todas las cosas que sean con cargas y poderes de Ifá, porque adentro de eso llevan cargas y cuestiones y secretos que no son convenientes tenerlos. O sea, que tú los pongas a vivir adentro de la casa. Y esto le quita la vida a las personas que no le... Por ejemplo, miren, a las personas que no hacen el bo con esto, esto les quita la vida. En Oyekunmeyi... En Oyekunmeyi, en Eiyokunmeyi, ¿no? Hay un... Ya está bloqueado. ¿Cuál? ¿Cuál? La segunda. La segunda. El segundo. ¿Cuál? El segundo que nos mostró. Sí, tiene un gran. ¿Cuál? El segundo. ¿Cuál? El segundo. ¿Cuál? El segundo. El segundo. El segundo. El segundo. ¿Cuál? El segundo. ¿Cuál? No, yo estoy traumatizado con el clóset este. ¿Cuál? No, yo estoy traumatizado con el clóset este. ¿Cuál? 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 No, pero ven y enséñamelo coño. Si tú estás ahí. Por favor. ¿Cuál? ¿Cuál? Tú estás hablando de la que Hazar nos dijo regresen para que vean otra y esa la vimos. ¿No es esa? I'll show you another one so that you can see. The one that you really liked. That was in the closet one though. Before the closet. Y esta tenía el cuanto más trabajo. Yes, look. That one. Remember this one has the entrance that you liked and then continue to continue. You see? The room for the santos on the outside on the second floor. It's all wood. Yeah. You remember? No, esta está bonita. I know. It's beautiful. Mmm. Very nice. Ahora vamos a fingir a los de. Como me tiene la, a los de. ¿Está ahí a donde se tiene? Como me tiene la, a los de mamita. Nos. Nos tiene. Mira ese patio. Nos. Oh my god, yes. Look at the entrance room. Mamita, cómprate un piano. Y aprendela a tocar. And you're close to your bar. Un spoon to eat. Nice. Why are you saying it there? So excited? Ah, tomorrow. abre, 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 abre! Iré, iré! Aquí, seguimos pa, que la derecha. Ustedes saben que en Oyekun Meji En Ifá Les voy a hablar algo de Ifá ahora Les voy a hablar algo de Ifá Porque el problema es que en Ifá En el Dizifá hay un pataquí Muchas gracias a Winfrey y Milton En el Dizifá hay un pataquí en Oyekun Meji Donde revela la historia Donde se cuenta Cómo bajó Jehuesun Jesucristo al mundo Y un sacerdote de Ifá Le hizo una consulta Antes que él abandonara el cielo Y el hijo de los Dumari Jehuesun en el cielo Recibió la orden de sacrificar una oveja Con tela roja Con el fin de sobrevivir el complot De los reyes humanos Contra su estancia en la tierra Y también se le dijo que ofrendara un chihuayacho Pero él se negó y dijo no voy a hacer nada Porque voy a nacer con la bendición de Dios Porque había jurado venir a la tierra Venir al mundo para destruir las fuerzas del mal Que eran representadas por hechos Sin embargo Finalmente aceptó a sacrificar la oreja Y la oveja perdón Y la tela roja Y el sacerdote de Ifá le dijo Que si no hacía el sacrificio Un sacrificio extra Los ozobos que acompañaban a Hechos Le acortarían la duración de su vida Y sus labores del misionero en la tierra No obstante Como había hecho Los sacrificios de la oveja Y de la tela roja Resucitaría Luego de tres días Y en su fama Sobreviviría Sobreviviría Después de regresar al cielo Cuando llega al mundo Y estaba a punto de comenzar su tarea A predicar la objetividad O sea Que aquí cuenta la historia En Oyekun Meji Cuenta De como Jesucristo Que se llamaba Yehuesun Baja a la tierra Porque en el Dizifán Oyekun Meji Hay un pataquí Y es Jesucristo No me mires así Que eso está en el Dizifán Y que lo vayan a buscar Ah me miras por razones diferentes Echa Echa el agua Un cafecito Eso tengo Como Yehuesun Jesucristo bajó a la tierra Y como él perdió la vida Él se negó A hacerle sacrificio a Hecho Y se dile a De a tu y favor Y la verga Esa pataquí Es bueno Yehuesun A Che mi hermano A Che babalago Entonces Como él se negó A hacerle sacrificio a Hecho A hacerle Sacrificio A Hecho A Echbara En que Ordon Yo dije que había bajado A Hecho A Echbara En Ogundameji Es el Hecho Que bajó con Ogund A Echbara En Ogundameji Y con que Cuál es el número La numerología De Ogundameji 33 Y con que Muere Jesucristo Con 33 Eso para que tú Veas que esto no falla Esto es Exacto La ocha es exacto Y fa es exacto Todo esto es exacto Jesucristo Muere con 33 años Y él no le quiso Sacrificar su chivo A Hecho A Echbara Donde habla A Echbara A Echbara Donde baja A Echbara En el 33 Con Ogund Cómo fue Cómo fue Cómo falleció Jesucristo Con hierro Qué es lo que le ponen A la cabeza Un esclavo de hierro Una 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 corona de hierro Qué es lo que le ponen En las manos Clavos de hierro De línea de tren Ogundameji Fallece con 33 años Eben Marquina David ¿Por qué se habla De Jesús En la religión Yoruba Si son dos épocas Diferentes Eben Son dos épocas Diferentes Pero el problema Es que África Es la cuna Eso es lo que Los cristianos Literaries O sea Cristianos Personas que no son Cultas Personas que son Las personas Que no son cultas Porque yo conozco Cristianos que son cultos Católicos Que son cultos Religiosos Como nosotros Que son cultos Pero las personas Que son anormales De nacimiento Y que se cierran Su cabeza Y su cerebro A la verdad La realidad La antropología Y la teología No quieren estudiar Entonces ¿Con cuántos clavos Muere Jesucristo? Con tres clavos ¿En qué Odum? Se le dijo Que hicieres Vos Y lo mataron En Ogunda Mejir Con hierro Murió con 33 años Porque el número Tres Es el más Importante De todos Los Odum Habidos Y por haber En la numerología Cuando ustedes Estudian numerología Por eso Por eso el estudio Del caracol Es Numérico Es numerólogo Numerólogo Es numerólogo Entonces el caracol Es con numerología Es muy importante Darse cuenta De la realidad Que si lo vamos A la realidad Jesucristo No murió Crucificado Pad de la mumba Dios son demonios Estad de Cristo Son misingulos Viste esa Como en tumba Serán vistos No nunca han visto Jura yo Mambi No yo no juro Sambi Que es Sambi Jura yo Mambi 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 Porque muchos estudiosos Dicen que la paloma En el arca de Noé La paloma No fue la que salió Al cielo Fue Mambi La tiñosa Y el progreso dice Y entonces En la mumba Dice Ya está Cambra Mundo Licencia En Gol Habana O sea Ya está Cambra Mundo Y el mundo Dejó De temblar Licencia En Gol Para que le dé permiso Para que entre el tigre Y hasta murió Padre Entonces son muchas cosas Que cuando Cuando Gracias Cuando nos ponemos A analizar La historia La teología La teología Y nos ponemos A estudiar Estudios Teólogos Y anticristos No es anticristo Porque Porque seamos Anticristianos Sino anticristianos Porque dicen La verdadera verdad De Cristo Nos damos cuenta Que todo esto Está conectado Porque al final Jerusalén Arabia Saudita Todos esos lugares Todo eso Está en el continente De África Todo es el continente De África Todo está conectado Necesito que 150 personas Compartan la directa Ahora 150 Y vamos a seguir hablando Ya estoy escribiendo El libro de palo Ya Y en el libro de palo Yo voy a aclarar Muchas cosas Y voy a mencionar Muchos nombres Voy a mencionar Muchos nombres Voy a poner direcciones Voy a hablar De San Miguel Del Padrón Voy a hablar De Guanabacoa Voy a hablar De reglas Y voy a hablar De todas las personas Que en los años 80 Y los años 90 Se rayaron Siendo homosexuales Porque ahora Quieren decir Porque ahora Va a ser que Eso es otra guerrita Ahora ya pasó Lo de los santeros Ya pasó Lo de los babalados Ya pasó Lo de Chiriquiti Y Chirimoya Y ahora La próxima Van a decir No Que tú estás diciendo Que tú estás diciendo De qué Si el rayamiento Es para salvar A la humanidad Lo que pasa Es que en los años 80 En los años 80 Cuando se prohibió En los años 91 De los 80 Se prohibió El abacuá En Cuba Los plantes De rayamiento Se llenaron Así de abacuá Y cuando ya no sabían Qué cantar Empezaban a cantar Ñanga Y mezclaron El malongo Bloqueado Y mezclaron El malongo Con el abacuá Pero cuántas personas Homosexuales No se han rayado Caballero Cuántas personas De su preferencia Sexual No se han rayado Si hasta Se le puede entregar Manos de aruro Homosensual Tú me vas a decir Que a una persona Homosensual No se puede rayar Y si se está muriendo Y Urula Lo manda a rayarse Y el muerto Baja a la tierra En una misa Y lo manda a rayarse Y bueno Entonces ¿Por qué Una persona Homosensual Bajo un espíritu De ser de rayo Bajo un espíritu De salabanda Bajo un espíritu De cobayende No No yo voy a seguir Diciendo Cocheme Y pare Voy a seguir Diciendo Que la mujer Tiraca la col Que la mujer Raspa cabeza Y voy a seguir Diciendo Que el homosensual Si se puede rayar Aquí en China En Cuba Y en donde sea Y en el libro De Malongo Mío Le dediqué Cinco páginas Solamente Cinco páginas A la sección Y al capítulo De que en el artículo 371 De la República Independiente Del Congo Donde estipula Los artículos De la independencia Del Congo Que siempre La ley nacional Siempre ha avalado De que los Homosensuales Son libres De expresión Y de religión Yo no entiendo Lo que los paleritos Estos ahora me dicen Que no Que en el Congo Si tú eres homosensual Te caen a pelo Y te caen a palo Váyanse al artículo De los derechos humanos De la constitución Del Congo Eso está en Wikipedia Eso no me crean a mí No me crean a mí Eso está en Wikipedia Y nos repitan Como loro Que esto es una religión Donde ya no hay cantantes Hay coristas Porque eso es lo que son ustedes Son coristas Cuando una persona No estudia No interioriza Y no se abre camino Para Para ver Para estudiar Para escudriñar Porque el ser humano El hombre Y la mujer Tiene que tener Su propio concepto Su propia percepción Tú no te puedes Dejar Guiar por lo que dijo Fulanito En el año 50 Porque tú Mira Para empezar Tú ni siquiera Conociste a Fulanito Tú no estabas vivo En los años 50 Y tú no conociste A esa retrata de viejo Que tú no sabías Lo que hicieron O lo que dejaron hacer Entonces Yo no sé ¿Cuál es Lo homofóbico? Yo no sé Achei Tienes toda la razón Tienes toda la razón Dice Y fallaré Dice Y fallaré Maestro Con todo respeto A la religión Yoruba Lo mismo Y fa Que la hocha No tiene nada que ver Con el palo Tienes toda la razón Y fallaré Por eso Cuando a una persona No la rayan Antes de hacerse santo Y después Esa persona Termina el llavoraje Y empieza a tener problemas Y tiene problemas 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 No lo resuelve Pignardo No lo resuelve San Lazo No lo resuelve Bifá No lo resuelve Un parado No lo resuelve El santo Esa persona Si se puede rayar Después De haber Después de haberse Coronado santo Entonces Si no te rayas Te tiene que dar permiso Tu agente de la guarda Porque él te tiene Coronado un santo Si no te rayas A lo mejor Si te va bien Económicamente Tienes una estabilidad Dentro de lo que cabe Pero nunca vas a tener Una paz interna total Si no te rayas A lo mejor Nunca vas a ser feliz En el matrimonio Si no te rayas A lo mejor Nunca vas a tener Un pueblo estable Si no te rayas A lo mejor Nunca vas a alinear A tus espíritus Si no te rayas Tu propósito En la vida No se cumple Como se tiene que cumplir Porque malongo El palo En quisi malongo Yaya No tiene nada que ver Con la hocha Y no tiene nada que ver Con Ifá Son líneas paralelas Completamente diferentes Ceremonias diferentes Cantos diferentes Fismas diferentes Representaciones diferentes Todo es diferente Entonces Jubilación Yo no entiendo Que jubilación En que orden Nace la jubilación La jubilación Es un invento Y se lo digo A todos los En quisi malongo Se lo digo A todos los paleros Se lo digo A todos los santeros Se lo digo A todos los babalados Y se lo digo A todos esos religiosos Que insisten En jubilar A un santero Bueno Si tú lo vas a jubilar Mejor no le hagas nada Déjalo así Con santo hecho Y no lo rayaron Déjalo así No le hagas nada Pero para que tú Me lo vas a jubilar Si menga con menga Llama a Carire Yo mismo Fatu Fatu Corre mi engombo Si enfumbe No está Fatu 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 Si él no huele Huele esa menga El enfumbe No reconoce Lo que con menga No guaririonga En tiempo Carire Si la menga La sangre No corre Poquita No eso De que 50 millones De cortadas No poquita Esto es Esto es sacrificio No tortura Entonces Yo en el libro En 15 Malongo Voy a hablar De los homosexuales Y del palo Voy a hablar De los homosexuales Y del palo Al que le guste Bien Y al que no le guste Que no compre el libro Pero va a ser En 15 Malongo Ese libro va a ser un libro Igual que el de 8 y medio Y va a ser la verdad Del palo mayor Aparte que tengo el apoyo De De muchos En 15 Malongueros De muchos viejos De muchas escuelas Tengo el apoyo De Brillumba Con Mayumbe Tengo el apoyo De Brillumba Congo Tengo el apoyo De San Miguel De la gente allá De San Miguel Del Padrón De la gente De José Lengueyo De Richín Tengo el apoyo De mi tatandi De mi abuelo Que es Este Vladimir Puebla Vladimir el Brujo Eh Coyumbe El apoyo De mi padrino Nelson Valdés Sandonda Congo El apoyo De muchas personas Que también están Constribuyendo Su conocimiento A este libro Entonces te dicen No Que el homosexual No se puede rayar Pero no se puede rayar Pero si al final Tú lo llevas Al pie de la prenda Al pie del muerto Y lo paras ahí Al frente del muerto Al pie del fundamento Y le entregas Un macuto Le entregas Un hinche dosen Le entregas Un macuto Le entregas Una protección Lo limpias Con un empaque Lo limpias Con el matari Le pasaste El embele Por arriba Le estás haciendo Un cambio de vía Le estás haciendo Un rompimiento Y al final No es lo mismo Porque al final De día Yo no puedo hablar Secreto aquí Pero cuando tú Le pasas algo Por algo En el combo Estás presentando Y entonces al final Del día ¿Cuál es el cuento? ¿Cuál es el cuento? Las películas mentales Que ustedes se quieren hacer Y al final Del día Son los primeros Que lo rayan A puertas cerradas El babalado No raya Eso lo he dicho Un millón de veces Babalado No raya Babalado Trabaja Y fa Y babalado Trabaja Poderes De y fa El único Rallamento Que el babalado Va a hacer Es a la hora De jurar A alguien En osain Que no puedo hablar De eso Cuando tú Te jures En osain Cuando tú recibes Habita Y ciertos Poderes De y fa Que conllevan Rayar el cuerpo De la persona Para que algún Tipo de sangre Se Se extraiga O salga Del cuerpo Es lo único Que el babalado Pero el babalado No raya En sí Arriba de una prenda Un viejo amigo No se olvida El babalado Trabaja en palo En cuestión De que atienda Su prenda Le puede dar De comer a su prenda Puede hacerse Un herbo Para él Encima de su prenda Puede tirar Un chamalongo El babalado Puede tirar Su chamalongo Le puede hacer Una pregunta A su Candango A su Fundamento Pero de ahí A tu rayar Una persona Van dos cosas Completamente diferentes Porque no es lo mismo Montar un poder De ifá Que montar Que montar un candango Un fumbe De fundamento Por allá salieron Un babalado Y dicen No Que al final del día Hay algunos poderes De ifá Que llevan Elgun Llevan Llevan Omotetun Llevan Mordun Mordun Llevan una pila de cosas Y pueden montar prendas Que no es lo mismo No es lo mismo Un poder de ifá No es lo mismo Que montar un fundamento Porque al empezar No sabes Montar Enda Gracias Cecilia Aquí con Just Boudou Just Boudou it Andy Suárez David Con todo el respeto No fumes tanto No Andy Bloqueada A mi no me gusta Que me digan Que no fumes Y eso es lo que sucede La mujer La santera O el santero No entrega Mano Dice Y fallaré No estoy de acuerdo Maestro Con respecto Un babalado Con respecto Un babalado No debe trabajar El palo Y fallaré A ver Mijo Déjame ¿Qué más? Déjame clarificarte algo Un babalado No es No Dice Me voy a enseñar Miren 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 Eso es lo que Entonces estoy 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 impartiendo De una manera ¿Cómo se llama? Gratuita Ayudando aquí Al pueblo religioso Y entran a mi directo Y en vez de decir Maché Bendiciones Buenas noches Os va con todo respeto No fumes Para decirme Eso está mi esposa Y no me lo dice Mi esposa No fuma Y no le molesta Que yo fume Entonces Yo estoy de acuerdo Contigo Y fallaré El babalado No debe De trabajar El palo Pero Pero Cuando un babalado Pasó por el palo Se rayó Recibió Prenda Se hizo santo Y pasa a pifar Un viejo amigo No se olvida Mi hermano ¿Por qué? Porque El muerto Eso es letal Las prendas Son una Es un cuchillo De doble filo Que si tú no atiendes Eso Te comen Aparte Dice Juan y Tanchela Dice Gundafun Me gusta el cajón Apure Si Apure Dice Juan y Tanchela Dice Gundafun Y varios Y varios Ordum Si Eso es una Cuarenta Que varios Ordum Que el babalado Tiene que entender A sus espíritus Dice Cómo es este Ordum Donde nace La temoletá La temoletá Creo que nace Oturacá 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 Oye Quillica Difafun Olocun Olio Dos 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 Olosa Difafun Olosa Otru Poncece Ot Dere Al Virilece Quere Hue Quere Hue Os Ducado Os Dafa Erickilagua Pasa Y fa Omo Les Bo Bueno La cosa es Que Un viejo amigo No se olvida El riquito Almentero De Guanabacoa Babalado Siempre trabajó El palo Toda una vida Nunca rayó a nadie Pero siempre Pero siempre limpiaba La gente Se limpiaba Él mismo Hacía cambio De vida Y se ahogó El hueso Este otro Manolo 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 Escaparate Osbellano No Gunda Lamasá Perdón Manolo Escaparate Gunda Lamasá También Babalado Y trabajó Siempre Trabajaba Con su Prenda Toda la vida Entonces Es Babalado No puedo olvidar Un viejo amigo Porque tú no puedes Pasar Pify Y decir No Mi prenda Ahí Para el carajo Yo la dejo Ahí Eso Eso te tiene que atender De vez en cuando Tienes que alimentarlo De vez en cuando Ponerle un edimosito De vez en cuando Tú limpiaste Dice Babalado A te molestan O besa Si 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 Reynier Yo sé que la te molestan Es en O besa Porque yo sé que el canto De la te molestan Porque lo he escuchado Lo he escuchado Hace muchos años Y nunca se me olvidó Porque me gusta el canto Es Tente na nio Tente na nio Tente na nio Tente na nio A te molestan A te molestan A te molestan Yo sé que la te molestan Es en O besa Pero en Otura K Hablo una cuestión Ahí Eso está en O besa En Otura K Y en Ivorio Fun Habla el porqué De la te molestan Yo sé que es una Nacimiento Dos besa Pero bueno Esa es la cuestión Y entonces señores Como les ha gustado Como les ha gustado La directa de hoy Del lenguaje Y de hecho Les ha gustado No les ha gustado Se habló un poquito Como se sienten Vamos a hablar De otra cosa Del lenguaje Del lenguaje Podemos hablar Muchas cosas Ya llevamos dos horas y media En la directa No se puede recibir Ningún santo Si no se tiene guerrero Mi respeto Para usted Hay mucho conocimiento En su cerebro Excelente Gracias Cecilia No se puede recibir No se puede recibir Los voy a dejar con esto No alejos No reciban ningún oricha No dejen que les entreguen Ningún santo Si no reciben los guerreros Ya sea por ocha O ya sea con el babalado Pero usted tiene que recibir Guerreros Para poder recibir Olocum Para poder recibir No se Obanalabado Para poder recibir Jimaguas El santo que usted va a recibir Usted tiene que recibir Guerreros primero Dice Ilea Datalu Y Farum Y la excelente Todo el mundo Magnífico Delta José Juan Ferrer Elie Nenín Jade Aburumi Gerentelú Milton Bueno Los quiero Los amo No Los amo Los amo No los amo Jamás amé jamón Los quiero mucho Les mando un beso Un abrazo a todos Afectuosamente Cálidamente Cariñosamente Mañana es la rifa del libro Mañana Es la rifa Del tratado enciclopédico Del Dilogun La enciclopedia Va a ser completa En estos momentos Que la pueden comprar En David Alargaiu.com Pueden comprar Yoko Ocha Osvalu Ayer Esbo de Estera Este libro Se lo recomiendo Mucho a los abalados Este libro También se lo recomiendo Mucho a los abalados Aquí yo tengo 100 esboces De Ocha Meji Y 63 pataquices Nada más Por Ocha Meji Y el tratado enciclopédico Por Del Dilogun Lo pueden comprar En David Alargaiu.com Aquí lo vamos a poner Si Pero la gente No saben Que esta Espin Comparte en la directa Que es lo único Que yo les pido Ustedes saben Que los quiero Ustedes saben Que William Un abrazo Fraterno Un TAF Un SFU Para usted Que la bendición Del Gadot Me los bendiga Siempre Este gran arquitecto Del universo Siempre me los acompaña Los quiero No escuchen rumores No escuchen palabras Escúchame a mí Que llega a tu casa Una canción inventada Del corazón Conmigo el osorbo Se pone iré Tú lo sabes mi amor Hasta luego